Buenos días, mi nombre es Javi Dasilva, trabajador del metro de Panamá, la empresa de los trenes. Nos encontramos ahora mismo presentando una denuncia pública ya que en la empresa se nos están violando nuestros derechos y estamos organizando un movimiento sindical para que se respeten nuestros derechos, pero la empresa ha tomado una actitud en la que se mantienen amenazas, acosos, despidos contra los trabajadores violando los derechos que establece la ley de la República de Panamá. Para nosotros es lastimoso que las empresas como esta, pues una empresa bastante, diríamos, grande, que viole los derechos de los trabajadores. Inclusive pues en la constitución de la República está establecido el derecho a pertenecer a un sindicato. La norma del código de trabajo también lo establece así. El país o nuestro país pues ante la OIT también lo ha proclamado de esa manera, pero como vemos, las empresas como esta, el metro de Panamá, pues viola esos derechos y es para nosotros muy preocupante todo esto. También es preocupante que las autoridades de trabajo pues hagan caso omiso a las violaciones que se están cometiendo. Pienso yo que las autoridades están para eso, para vigilar, pues que no se violen estos derechos. Uno del objetivo también es denunciar pues otra empresa como es Terminales David Panamá, la empresa de la ruta que es de David a Panamá. Una empresa que por largos años ha estado violando también los derechos de los trabajadores, como es el de no pagar el seguro social de los trabajadores. No se les da sus contratos de trabajo, no se les paga un buen salario, sin embargo pues hay más trabajo pero menos remuneración. Los trabajadores de Metro Panamá afiliados al sindicato de pasajeros Sintracasipa interpusieron un pliegue de peticiones ante la Dirección General de Trabajo y todavía el Ministerio de Trabajo no le ha dado traslado a la empresa a efecto de que la misma se notifique y conteste tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Trabajo. Aún los trabajadores estando amparados por un fuero de negociación, la empresa ha promovido una serie de despidos como método de intimidación, al grado inclusive de despedir al compañero Javi de Asilva que ostenta el cargo de representante sindical. Es decir, él tiene dos fueros, que es el fuero de negociación y el fuero sindical. Entonces estamos denunciando en este caso la omisión de parte de las autoridades de trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo, en no darle el trámite correspondiente al pliego de peticiones. Instamos en este caso a las autoridades del Ministerio de Trabajo a cumplir con la libertad sindical. La libertad sindical indica que ese pliego debe ser notificado y la empresa debe asistir a una negociación o a una conciliación a efecto de responder por la denuncia de los trabajadores. Y también la empresa Metro de Panamá debe cesar la persecución que ha desatado en estos momentos en contra de los trabajadores por el solo hecho de haberse afiliado a un sindicato y presentado un pliego de peticiones. ¿Alrededor de cuántos trabajadores se han afiliado a un sindicato? Hay casi alrededor de 25 trabajadores afiliados al sindicato. ¿A los 25 se les ha despedido? Se han despedido a 5 trabajadores incluyendo al representante sindical. Ya eso atenta contra la libertad sindical. El Estado panameño ha ratificado entre uno de sus convenios el convenio que guarda relación con la libertad sindical, que es el convenio 87. Es más, el Ministro de Trabajo anualmente viaja con una delegación a Suiza, a la OIT, y en los foros ha expresado que ellos respetan la libertad sindical. Nosotros en su momento hacemos un llamado de que él tiene que ser consecuente con su discurso y con su planteamiento ante la OIT. De lo contrario, no tendría sentido que el Ministro viaje a Suiza con una delegación si en la práctica no está cumpliendo con el convenio de libertad sindical. implicaría entonces un despilfarro de los recursos del Estado en viajar a la OIT solamente a decir una mentira que en la práctica sabemos que no la está cumpliendo. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación. Liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!